Trozos de restos metálicos que podrían corresponder a la avioneta que se perdió en Tirúa están siendo periciados, pero han sido reconocidos por parte de la gente que trabajaba en esta empresa. Esto ha motivado una atención nuevamente especial sobre lo que pasa en esa zona y que pese a que se estaba terminando la búsqueda de la avioneta extraviada hace ya tantos días en la zona de Tirúa, esto es la región del Bío Bío, se recomenzó a buscar a las personas que están extraviadas en estos momentos. Vamos a ver la nota. El lugareño Edgardo Antileo Valencia fue quien llegó por la tarde a la subcomisaría de Tirúa con el fuselaje que correspondería a la avioneta Cessna 172. El mecánico que trabajaba con el desaparecido piloto de la nave habría reconocido una matrícula. Los restos metálicos se habrían encontrado a 15 kilómetros del sur de Tirúa en la zona de Tranicura. Sin embargo, el hijo del piloto, Julio Han, mantiene sus dudas respecto al hallazgo, aunque igualmente declaró mantener esperanzas. Las novedades acontecieron horas después de una ceremonia cuménica oficiada por los familiares de los desaparecidos en el accidente, cuando ya se había dado por culminado el operativo de rastreo de la avioneta por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, un 100% de certeza que conforme al análisis que hacemos y la evidencia que está en la cara anterior del fuselaje, corresponde a una sigla y esta sigla es la que imprime el fabricante a este tipo de aeronaves y corresponde a la que nos entrega el mecánico que atendía este tipo de avionetas. Funcionarios de la subcomisaría y del GOPE se dirigieron al sector donde se localizó el trozo del fuselaje, aunque las condiciones climáticas imposibilitaron las labores. Por otra parte, personal del GOPE de Carabineros encontró una prenda de vestir en el sector de la mina de Tirúa, que podría pertenecer a algún tripulante de la avioneta. La Policía de Investigaciones se encuentra realizando las labores correspondientes para poder confirmar o negar esta información. Un nuevo antecedente luego de que se encontrara hace un par de semanas la mochila de Jorge Luengo Espinosa y que podrían dar mayores esperanzas para los familiares de los tripulantes de la nave desaparecida el pasado 6 de octubre.